¿Qué es la crisis de la pandemia? Miles de empresas que han cerrado sus puertas con deuda. Miles de familias que han entregado lo único que tienen, que es su vivienda. La gente tiene dificultades para apagar el agua y la luz y no son cuatro, son miles, decenas de miles. Esa es nuestra situación de grave crisis, de severa crisis. Y una parte de las soluciones a este momento se van a tomar en Madrid. Porque Madrid decide. Madrid tiene poder. Hemos avanzado en el autogobierno, pero las decisiones claves de la política fiscal, de los códigos que regulan nuestros intereses, de la política exterior, de la política económica, del futuro de los servicios públicos, se deciden en Madrid. Por lo tanto, es fundamental que este pueblo, en esta encrucijada histórica, tenga una potente representación en las Cortes Generales. Si no fuera así, nadie defenderá nuestros intereses. Nadie defenderá nuestras singularidades. Por eso, hemos hecho el esfuerzo que hemos hecho. Hemos tenido cuatro conversaciones, a calzón quitado, de tú a tú, anteponiendo el interés general a cualquier otra consideración, y hemos visto que sólo tenemos un camino. El camino de la unidad para defender lo importante, que son nuestros derechos, que son nuestro acervo histórico, para exigir en el contexto español el trato justo que nos corresponde. Por lo tanto, este esfuerzo se tiene que traducir ahora en un trabajo difícil. Miren, esta campaña electoral es distinta a todas. Va a estar atravesada por lo que está atravesando todas las campañas electorales en el mundo, por la crisis económica. El Partido Socialista va a perder estrepitosamente. Han cometido errores y han traicionado, como decía Pedro ayer, muchos de sus principios. Y va a ganar el Partido Popular. Y un Partido Popular con mayoría absoluta es un peligro para la democracia, es un peligro para los derechos civiles, es un peligro para los servicios públicos, y es un peligro para el autogobierno. Y lo veremos. Y lo veremos. Lo veremos en pocos meses. Y para contrarrestar esos peligros sólo hay un antídoto, que es el nacionalismo. Pero no lo tenemos fácil. Nada fácil. El Partido Nacionalista Vasco va a perder la mitad de sus diputados. Lo dicen las encuestas, que aproximan a la realidad. Convergencia y Unión va a perder la mitad de sus diputados. De manera que estos 20 días nuestros tienen que ser para matarse, para entregarse en cuerpo y alma. Estas, Pedro, no son las elecciones locales. Estas son las elecciones al Parlamento Español. Y los ciudadanos, ellos los han colocado ante la tesitura de Rubalcaba y Rajoy. Aunque sea un dilema falso, ha penetrado en la población. Y contrarrestar eso no es fácil. Ni siquiera con el poder institucional, ni con el peso específico del nacionalismo, juntos en nuestras candidaturas. Es necesario redoblarse. El PP va a tener una representación por encima de sus posibilidades. Por encima de lo que se merece. Y sólo el trabajo militante, casa a casa, puerta a puerta, va a ser posible que obtentemos la representación que nos corresponde. Por eso yo les quiero pedir, en esta encrucijada económica que compromete nuestro futuro como pueblo, nuestro bienestar, que hagamos todo el esfuerzo, todo lo que esté en nuestras manos, para conseguir que Pedro San Ginés represente esta isla en el Senado español. Para que Pedro, que Pedro y Manuel Lobo estén en el Congreso de los Diputados. Nuestros compañeros del resto de las islas harán lo propio para el Senado de cada una de las islas y para que Ani Brami y Milagro, Luis Brito, estén en el Congreso. Si no fuera así, que lo puede ser con trabajo, entraremos en una nueva etapa oscura, triste, de retroceso, de desaparecer del mapa. Y lo único que lo puede impedir es nuestra acción unitaria, nuestra propuesta electoral, defendiendo nuestros derechos, reclamando un trato distinto porque distintos somos, reclamando la continuidad de los servicios públicos básicos, reclamando un nuevo estatuto de autonomía, más autogobierno. Y eso solo es posible si los nacionalistas tenemos una potente representación y eso es lo que les pedimos. Dedicación, entrega, no conformarse. La situación es difícil y complicada, pero es posible y depende de nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Ánimo a trabajar con Lanzanote y con Gran Salaria. ¡Fuerza!